La Guardia Civil ha denunciado por conducción temeraria a una persona que circulaba con su vehículo realizando derrapes y giros a gran velocidad en una glorieta en las inmediaciones de la localidad de Tomelloso, en Ciudad Real. La identificación del autor fue posible gracias al análisis del vídeo difundido por el conductor en redes sociales. Gracias por ver el video.